Un abrazo Lo pisaste con tu ego Ya sé que fui mucha mujer Y no lo viste por un pendejo Salud 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 Lo que no sirve es que te atorle Que sentí te vas a tomar por torpe Te quedo grande en el troque Si te amato y pa' de mí me enamores Me diré Si pisas me estás a favor de te No es tu fuerza No me levantas No me levantas No me levantas No me levantas Que no se me devuelva Lo que me hiciste si no te acuerdas Me vuelvas a tomar No me levantas No me levantas No me levantas ¿En mi lugar que te acuerdas Se ve la cámara Es tu ounces Que no te need Me levantas En París, en esta la bandera, en la que me diría, no sé qué me diría Pero en este tiempo, en la que se me quiera Y por su vez, no dejó su huella, ya no vieron pa' atrás Y no pasa que andé, como uno que está listo, no llámame Y se unen los dos, en el mundo de los tres, y no se cierra ¡Como! 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 ¿No sentiste que estaban cantando? ¿Nos vamos o lo repetimos?